En el interior de una humilde vivienda ubicada en los bordos de la colonia Berbejo, fue encontrado sin vida un guardia de seguridad que correspondía al nombre de Claro Rafael Vázquez Lazo, de 23 años de edad. Según agentes de la DPI que se encargaron de hacer el levantamiento, el cuerpo del hombre presentaba tres impactos de arma de fuego. Según agentes de la Unidad Especial de Localización y Captura, Dirección Policial de Investigación, DPI, mediante una labor de vigilancia y seguimiento en el municipio de San Manuel, salió detención a un ciudadano de 43 años de edad, por suponerlo responsable del delito homicidio simple, el perjuicio de Kelvin Noel Sifunes Funes, orden emitida por los juzgados de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Después de varios minutos de búsqueda en las cañeras de Santa Matilde, el sector del Milagro, Dos Caminos, vía Nueva Cortés, se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida, ya en estado avanzado de putrefacción. Según elementos de la policía, trabajadores de la cañera alertaron a las autoridades de la presencia del cuerpo del hombre, que vestía una camisa color roja, un pantalón jean color azul, y unos zapatos de color negro, hasta esta hora, se trasladó a la morgue del Ministerio Público como desconocido. Desconocido, porque no se conoce. Ajá, ¿cómo cuántos días aproximadamente tiene? Pues, tiene como unos tres días, porque siempre que sentíamos el tujo, nosotros, que pasábamos, sentía el tujo, pero no lo habíamos visto. Ajá, ¿dónde estamos ubicados exactamente acá? El 77, la calle Guaruma. ¿Calle Guaruma? Calle Guaruma, sí. Calle Guaruma y el Milagro. El Milagro, sí. Aquí ustedes sentían el mal olor, pero no habían sorprendido. Sí, no, solo sentía el mal olor, porque me habían cortado caña las máquinas, nosotros teníamos que era un teco así. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, es informó Orlin Castrón. HCH Policial.